Dice, dice, empiezo el 4x4 y no me interesa Si lo cuide, conviene hacerse la princesa Te digo algo, mi mente se expresa Tu hermana Vanessa hoy me chupo la cabeza Y yo entro sin tropiezo Con mi espada yo te atravieso Si querés también ponerte de 4 y te los meto Porque aquí estás quedando como un pendejo Lo digo así normal, en esto hay rapeo, veloz El voz, tengo la voz, no tenés espada, tenés arroz Lo digo así, ten claro, para que lo sepan Tu culo, ya no hay pica que le quema Decid que le comiste a Vanessa Pero no tenés plata ni para comprender ni la mesa No tenés de eso, güey, porque no trabajamos en tu Adi Records, ne Ok, lo hago así, no es macanada Adi Records, ne, el tipo, donde grababas Lo digo así, en esto hay rapeo hasta julio Maricón, si quisiste grabar cuando no tenías el estudio Yo quería grabar en Adi Records, pero no producido por vos, sino por Mario Partillo Yo, él producía más que vos y vos no producías Y yo, mamá, por eso todo ello se pone conmigo Lo hago así, en esto, y no hay quien me limite No es como el tipo lo admite Para que sepan que yo no digo mentiras Él mismo admite Y después cuando me escuchen, loco, se inspira Que yo despiante en mí Lo quiere pararlo porque ya te asesiné Porque después de esto vamos a necesitar una ambulancia Que vamos a llevar en la urgencia Urgencia con ambulancia, que perfecta rima Me encanta, loco, esa sí es tu disciplina Urgencia con ambulancia Es con constancia y perseverancia, loco Vos en rapear, no tenés ansias Ey, te copiaste mis rimas ¿Eso es de veterano? No, yo creo que no Porque yo no soy novato Yo no vengo desde hace rato Y vos estás lichado porque yo te doy robando todo tu rinche Ok, yo rapeo en esto y te lo hago claro Sigo demostrando que yo soy un disparo Ok, estás de blanco como tu mente Con raperos como vos, no quiero más rapear Si no son inteligentes Decí que estoy en rato si yo soy un demente Tus disparos no me llenan, erran todos Si es que algo dispara a este bobo Nada no dispara porque yo soy cara Cara, te desierto con mi arena Yo te aplato y te dejo cara El asa ara, ves como es ignorante, loco Y seguro ni se le para Te digo lo claro en esto cuando está con una pendeja Encima del tipo al rimar parece que se compleja Ey, yo tengo pendejas y vos no dené Porque son feos de escape Por eso seguramente te tienen en el motherfucking fantasmagos Yo, yo te como como arroz Y hace de que pelado, bro Me dejé pelado, que pelada Esta que vas a chupar Porque te vas a quedar mamada Lo digo así bien claro en esto Y quiero que aproveches Porque hoy Mi pene va a tirar por tu cara leche Lo busco con el reggaetón Que ya terminé El culo ya te lo llené de chele Entonces cálmate nomás Porque yo ya gané Desmírate nomás ya Porque ya no te miras Ok, es por eso Perdió su dignidad Habló de reggaetón Y el loco no sabe que esto es rap Es mucha diferencia Por eso tu mente nunca actúa Mis pesos nunca lo van a alzar Ni si vienen mil dudas Mis rimas son concretos Por eso es que yo respeto a los artistas completos Y tú no lo eres Por eso es que el suelo con un copo es de rimar Y no puede hacerlo con reggaetón Te desacuerdo Un aplauso, un aplauso Abrazo, abrazo, abrazo Abrazo, abrazo Fui a la mejor pantalla de la noche ¡Vamos, vamos, vamos!